Macabro hallazgo en inmediaciones del río Atoyac, en la zona del municipio de Nativitas, Tlaxcala. Fue encontrado el cadáver de un hombre de aproximadamente 30 años de edad. De acuerdo a los primeros reportes, el cuerpo presentaba el tiro de gracia. Elementos de la Procuraduría General de Justicia de esa entidad acudieron para realizar las diligencias correspondientes. Locatarios del mercado Emilio Sánchez Piedras, en la ciudad de Tlaxcala, se manifestaron una vez más en contra de la demolición del recinto, exigiendo a las autoridades municipales un proyecto de rehabilitación para evitar la pérdida de empleos según los inconformes, asegurando defender su centro de trabajo hasta donde sea posible. Elementos de la Policía de Investigación de la Fiscalía Especializada del Delito de Secuestro de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala lograron salvaguardar la integridad de una joven que fue víctima de extorsión telefónica. Los presuntos extorsionadores engañaron a la víctima haciéndole creer que su familiar estaba involucrado en un secuestro. Fue localizada en un hotel de Zacatelco y no se realizó ningún pago. La Fiscalía General de la República en Tlaxcala obtuvo vinculación a proceso contra un hombre identificado como Félix, detenido por la Policía Federal Ministerial en el municipio de Citlaltepec, por delitos relacionados contra el medio ambiente en la zona del Parque Nacional La Malinche, en el municipio ya mencionado. Víctor Ordóñez, Noti13.